O sea, los K que no son los K comunes, son los K de arriba, son los únicos o los primeros en vacunarse. ¿Por qué? Siempre se dijo que el capitán del barco es el último que se baja. O sea, yo voy a ser, yo soy una persona que dirige o que tiene un puesto, voy a ser uno de los últimos. Pero por seguro, primero la gente que me votó, como mínimo. A pesar de que yo en la vacuna esta no creo en absoluto. Esto debe ser cualquier bicho, ya se habló demasiado de cambio de ADN y bueno, no sé. Hay un montón de cosas dando vuelta como para ponernos a hablar en sí mismo, ¿no es cierto? Antes la vacuna era una vacuna obligatoria y te la ponía, no sabía, no preguntabas procedencia de dónde venía y qué venía. O sea, hoy en día está todo tan corrupto que vos decís, che loco, hace 27 grados de calor, loco, eh, afuera. Y yo salgo con el paraguas. Salgo con el paraguas porque yo no creo nada, no creo absolutamente nada, salvo aquello que pasa por adelante de mi vista y lo veo con mis propios ojos. ¿Por qué el presidente, a ver, perdón, por qué señor presidente, la gente debe anotarse solamente en los locales K para vacunarse? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ir a una unidad básica K a anotarme para que me ponga en un padrón a ver si...? No. Tengo un amigo que se fue a anotar, porque así todo se fue a anotar, y él le dijo, yo no me percibo ni como hombre ni como mujer, ¿por qué acá no hay un género? Mirá las pelotudeces que nos ponemos a fijarnos. Mirá las pelotudeces que nos ponemos, es terrible, están primando cosas sin sentido antes que la salud, ¿no es cierto? Yo digo, ¿por qué solo algunos tienen acceso a esto? Yo no lo entiendo, yo no lo puedo entender, yo no lo puedo entender, porque dejamos de lado un montón de cosas importantes. O sea, como siempre, si no sos influyente, no obtenés absolutamente nada. Y debería ser exactamente al revés, exactamente al revés. Yo digo, este escándalo va a tener una repercusión muy grande. ¿Y por qué una repercusión muy grande? Porque nadie va a saber nada. ¿Sí? Se va a saber la noticia, se va a salir el titular, se va a saber el titular, y después nada más. Y chau, Pinela, y en cualquier momento aparece Tinelli con un bailando y la gente se olvidó. Porque es así, este país es así, es el gran país del olvido. El gran país de todo me importa muy poco. Es el gran país, el gran país, porque es un gran país. Lamentablemente, está infecto, infecto de argentinos corruptos. Pero, si fuera corrupción y nada más, en algún momento puede venir algún superhéroe y limpiar la corrupción de golpe. Y barrerla, y cortar piernas y empezar a cortar brazos y cabezas. Listo, ya está. Pero, ¿saben qué pasa? Y ya lo hablé en uno de mis editoriales. Este país, el problema más grande que tiene, es la inmoralidad, la falta de moral. La gente ya no tiene moral. Tanto los hombres, como las mujeres, como los transvestidos, como los homosexuales, los gays, ya ha perdido totalmente la moral. En casi un 80%, o sea, es más valorada, es más valorado. Una foto casi, casi semidesnudo, que una buena frase para ponerte a pensar. Acá tenés cosas muy importantes, como son los desnudos, la poca ropa, la enfermedad. De hacerle ver a la gente lo mal que le está pasando a otra gente, y no hacer absolutamente nada al respecto, más que poner una foto en internet. Y después se llenan la boca de hablar de moral y moral y moral, pero cuando llega fin de mes, van y cobran el plancito. No puede ser que en este país cobre más un preso que un jubilado. No puede ser que una persona que no trabaja, que no produce absolutamente nada, cobre más que un jubilado. No puede ser. No cabe en ninguna cabeza. Si nosotros fuéramos un pueblo culto, por ejemplo, otra de las cosas importantes, entre todo, es el lenguaje. Si nosotros fuéramos un país culto realmente, nosotros tendríamos nuestras lenguas, las guardaríamos, las valoraríamos y las aprenderíamos. Sin embargo, no. Dejamos de lado nuestra cultura para tratar de imponer un nuevo idioma que lo entiende el perro nada más. Lo entienden cuatro estúpidos nada más. ¿Para qué queremos un nuevo idioma cuando no sabemos hablar ni siquiera bien el nuestro propio? Todavía no sabemos hablar nuestro propio idioma y queremos inventar otro idioma y tratar de imponerlo. ¿Pero qué clase de mente podrida está haciendo estas cosas? Yo realmente no lo entiendo. ¿Por qué necesitamos un listado? ¿Por qué tenemos un listado? ¿No deberíamos estar todos vacunados? ¿No deberíamos dejar de joder y empezar por la guía telefónica? Ahí tenés un listado de guía telefónica. ¡Tarado! Agarrá la guía telefónica y empezá a vacunar a la gente. No tiene por qué la gente ir a hacer cola para vacunarse. Trae vacunas como debería ser un verdadero país. Invertí todo lo que tenés. Dejá de robar corrupto de la cabeza. Iba a decir una grosería, pero no la voy a decir. Todavía no quiero. Y ponete a vacunar. Trae las vacunas de verdad. Investigá. Ponete las pilas. Hacé lo que realmente debe hacer un presidente. Un gobierno, no vamos a hablar del presidente, vamos a hablar de un gobierno. El gobierno debería estar en este momento con la cara fija en la investigación de esta vacuna. A ver si es real. A ver si esta nueva, esta como es que se llama, Ay, no me voy a acordar ahora. Esta pastilla que está dándole un doctor mendocino a la gente que está y se curan. Hipermectina o algo así se llama. No me acuerdo bien el nombre. Y está solucionando. Escuchame. El tipo dijo, de 500 pacientes que tuve, solamente uno se contagió. Porque le dio hipermectina. Esta droga, no me acuerdo cómo se llama. Le estoy diciendo así, pero es muy similar. Eso vayan a investigar, salames. Están viajando a Rusia para traer 300.000, 400.000 dosis. ¿Saben lo que sale? Ir a buscar en avión dosis de estas dosis que no las conocen y el loro. ¿Ustedes saben lo que cuesta? Cuando tenemos acá, ya la tenemos. O por lo menos investiguen. No traten de tirarle dos camiones de tierra al tipo, al médico que lo hace. No, porque el negocio, ¿viste? No, no vas a compararla. No, esto está investigado. Mentira, no está investigado en nada. La vacuna no está investigada. La vacuna todavía no sabe cuáles son las reacciones que va a causar en el cuerpo humano. Todavía no se sabe. Es terrible. Es terrible. Porque la inmoralidad que gobierna, que hace años gobierna en este país, supera a cualquier cosa. Ya antes por lo menos afanaban por atrás, metían la mano por abajo sin que se den cuenta. Ves que la mano no me la ven y yo me afano, me pongo en el bolsillo. Ahora lo muestran lo que se afana. Mirá lo que me afané. Ah, mirá, sos un capo, loco. Qué bueno. Aguante acá, loco. Aguante Perón. Viva Perón. Perón, Perón. No sean ridículos. Igual que el tarado este que está acá en calle 12 en La Plata. ¿Lo vieron? Con una estatua viviente y con un megáforo abajo con la marcha peronista. Pero estamos todos locos. Está bien, cada uno puede escuchar lo que quiera, ¿no es cierto? Si a vos te gusta la marcha peronista, cantala, aprendela, traducila a otros idiomas, hacer lo que quieras. Pero no sirve, muchachos. Ya nos dimos cuenta que no sirve. Dejémonos de joder. Dejémonos de joder con esto. Ya no sirve. Ya hace 70 años que estamos sufriendo esto. ¿Cuándo nos vamos a parar los argentinos de pie? O de manos. De última, de manos vamos a pararnos. No de pie, de manos. Cuando nos dimos cuenta que nosotros parándonos de manos salvamos nuestro país, va a cambiar la historia. Y cuidado. Ojo con lo que les voy a decir. Ojo, ¿eh? Ojo. La democracia... La democracia es nuestra. Es nuestra. No de los políticos K ni de los peronistas. ¿Está claro? Es nuestra. El cristiano que no es desidioso... 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 El cristiano que no es desidioso...